Música 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 Oye Yo le pregunté And she said yes Woow Música Música A ella no le gusta, reggaeton a ella le gusta como canta la sensación Maravillosamente la pista se adapta, con señas, rápido me capta Llega el chamaquito, el chiquito, el que por cierto no tiene mucho bonito Pero las gatas se lo pesen cuando canto, no venga a tirarme que yo te he curado de parte Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy Si me llama, soy todo lo que voy, ponte ready Si te toca lo tuyo pa' voy, ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy Si me llama, soy todo lo que voy, ponte ready Si te toca lo tuyo pa' voy Y buscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien Acércate pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien Y buscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien Y buscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien You know, the boy's looking good for the ladies When I pass by, I'm a new Mercedes-Benz I'm a spa, this is fire, tu masaje First class, primera clase, son mi pasaje Vete conmigo pa' que vean lo que traje Sensual y a la vez salvaje Vuelve mami, recoge tu equipaje Que de nuevo nos vamos, te viajo Sin demora quitarte el traje Que a la vez se suelta el paisaje Ahora desasco equipaje Bienvenida a una nueva misión Y buscame pa' que la pasen Pa' que la, pa' que la pasen Acércate pa' que la pasen Pa' que la, pa' que la pasen Y buscame pa' que la pasen Pa' que la, pa' que la pasen Ella brinca y salta Tranquila Ella sabe quién soy Si me llamas Ponte ready Ella brinca y salta Tranquila Si me llamas Tengo lo que voy Punto y ready Y te toca lo tuyo pa' hoy Ey La maravilla Arcángel El fenómeno musical Lo tuyo pa' hoy Simplemente te dedico esta canción Para que tu Para que la, pa' que la pasen Directamente desde mi factoría del flow Flow Factory La compañía Tengo lo que voy Es a Otra amenaza en la música Ingeniero Más lindo Siempre con la calidad Hi Yo el chico Artillery ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!